Que quiere el niñito que no le dan, que no le dan, ramito de flores yo le daré, porque no llore, ramito de flores yo le daré, pero no llore, eso es un arrullo. Yo me llamo Rosa Huila, Valencia, y me homenajean por los años que tengo en cultura, porque ya tengo algunos años en esta cultura de marimba y de arrullos y chigualos. Los chigualos que son para los niños pequeños cuando mueren los angelitos, se le cantaba chigualo al niño porque según decían los adultos que cuando un niño moría, los angelitos en el cielo los recibían con música. Los alabados, alabados que son para los adultos cuando mueren, antes se les cantaba a los adultos alabados. No ha visto pasar a mi hijo, no ha visto pasar a mi hijo, aprisionado en cadena, aprisionado en cadena. Esto es una herencia que le han dejado los padres de uno, y esta herencia nosotros no queremos que quede perdida, sino que siguen adelante. Gracias por ver el video.